Bueno pues, seguimos adelante en este espacio radiofónico, hoy nos toca hablar con ellas, el encuentro con ellas, como quiero yo titular este espacio, con la amiga Yaya León y también con Encarna Delgado. Chicas, bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado. ¿Cómo estamos? Sí, iba a decir yo, bienvenido y bien hallado. Y bien hallado, ¿no? Oye, pues ese micrófono sigue siendo un... Ponte el otro más cerca, ponte el otro al lado. ¿Puedes llegar al otro? Me lo voy a comer. Sí, a ver, ponlo para acá. Y vamos a ver ese. Habla por ese tú a ver ahora. A ver, es susto, son de los de antaño. De antaño, pues quítale el pop y pónselo a ese. Y ya está arreglado. El gorrito. No me engañes que tengo mi tino, como dicen los otros, ¿no? Bueno, antes a micrófono cerrado estábamos hablando acerca de lo que lógicamente dijimos nosotros que íbamos a hablar y íbamos a estar un poquito escatológicos hoy. Pero estábamos hablando acerca de algo que también está bueno que se hable, ¿no? Que cuando pasan las fiestas se te queda ese remanente de turrones, de pasteles, de rosquetes, de polvorones, ¿no? Y que uno se lo va comiendo durante todo el tiempo, ¿no? Y yo, ustedes estaban hablando y me venía a mí la mente un recuerdo muy bonito. Mi padre trabajaba en una galería de agua y él llevaba la fiambrera con lo que es en sí la comida del día. Y mi hermano Pedro y yo éramos como los hámster, ¿no? Cuando llegaba mi padre. Yo creo que hasta incluso mi padre una vez se lo podía hacer a través, ¿eh? Como diciendo... Siempre le dejaba algo. El huevo frito frío y las papas fritas frías. Oiga, eso nos encantaba. Bueno, además de las nueces que traía. Bueno, chicas, ¿cómo estamos? Antes que nada. Bien, yo todavía sigo en Catarras. Tengo unas ganas de que se me quite este catarro, lo que no vea. Así te pones a saltar y brincar como mi mujer. Sí, me voy a poner a brincar. Yo no, yo perfectamente no... Estoy como una rosa. Ya está como una punta. Lo que pasa es que las rosas tienen sus encantos y sus desencantos, porque por abajo son espinas. Pero bueno, bien, bien, bien. Oiga, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Hay que ser de vez en cuando... Que ella es poeta, es tan bonito lo que acabas de decir. Sin duda es poeta. Es que hay veces que hay que ser rosa de perfume y hay veces que hay que ser rosa de espinas. Sí, sí, sí. O perfume de rosa. También, oiga. Ahí estamos. Bueno, pues comenzamos, si quieren, a hablar un poquito de ese tema que le estaba diciendo. ¿Tienes todavía entonces cosas de Navidad? Sí, yo me estaba diciendo que me acabo de desayunar con unos pasteles de aquí, de Doña Paula. Y buenísimo, por cierto. Y en esta fecha, yo qué sé. Y yo decía, Dios, qué raro que todavía me queden restos. Pero alguna peladilla todavía hay en la despensa. Bueno, ahí yo tengo la suerte de probar los dos porque en la calle del Sol estaban, hasta que después se mudó para allá, con Paco, con el marido de Paula, pues Doña Concha, la del cercado, y precisamente Mercedes, los pasteles. A mí me regalaron una cajita con un montón de cositas. Lo más que me divierte es que me han regalado unas cuantas botellas de vino. Yo no sé por qué. Mira que yo tengo buena cara y buen aspecto. O sea, que yo cuando me regalan una botellita de vino, sonrío. Pues mira, yo quiero mandar desde aquí un fuerte abrazo a los amigos del asador Victoria, porque resulta que estos días ha nacido Mateo, el hijo de Julio y del dueño y de su esposa. Y lógicamente la familia está en Victoria, es el primer nieto para Julián Victoria, también para los padres de la chica, que no me sé el nombre, así que disculpen. Pero cuando viene un chiquillo, enhorabuena, y además porque ellos se encargan en ese asador Victoria, en La Matanza, en el Camino San Antonio, de hacer las delicias de la gente que está allí. Y qué bueno es cuando tú recomiendas algo y alguien te dice, oye, me encantó, me gustó, qué bueno, ¿no? No es que tenga... Tenemos que ir. Sí. Indurable que sí. Claro que sí, yo les invito porque ahí, hombre, está Ferchef aquí también, que es mi sobrino, en San Agustín, que está por medio, y en muchos sitios, lo bueno es que salir, hombre, sí se puede, no se puede salir siempre, pero unas perritas para disfrutar entre todos, ¿no? Yo creo que es una de las cosas fundamentales que tenemos, porque si siempre estamos sota, caballo, rey, sota, caballo, rey, llega un momento en que la monotonía te puede ir. Y si tienes algún problema, la depresión la tienes enfrente. Y bueno, encarna, qué bueno es que te pongan la comida. Ay, también, sobre todo eso. A mí me encanta y yo, por lo menos, salgo una vez en semana, salgo de Huachinche. Me lo puedo permitir también, pero no sé, el grupo de gente con la que me muevo, pues vamos de Huachinche una vez a la semana. Sí. Bájate un poquito el micrófono ahora, porque si no, se te ve la cara. Ay, gracias. Ahí está la amiga que nos están viendo. Bueno, chica, encarna, tú también tienes entonces cosas de Navidad y demás, esa cajita que decías, ¿qué tenía la cajita? Bueno, tenía, en lugar de cava, le pusieron sidra. Esa es la única diferencia que yo le vi con los demás, porque yo prefiero un buen cava. Un cava, te gusta el cava, sí. Pero me encanta. Tenía vino, tenía cava, tenía licor, tenía turrones, tenía cajitas de, cosas variadas. Sí, ¿no? Y tú vas picoteando de eso. Y entonces, claro, yo, por ejemplo, los turrones, el turrón de yema me encanta, el de crema catalana también. A mí era el de frutas carchadas, me encanta, me apasiona. Y voy partiendo un trocito, hoy me como un trocito, como ya uno no está para muchas cosas dulces, pues la tienes que ir dosificando porque, por si acaso. Lali nos dio unas ideas el otro día en el apartado de cocina, precisamente, que era el turrón blando, ¿no? Se hace un postre, se hace un postre. Se hace muy sencillo con una nata que montes y después le pones, después lo pones en la nevera, riquísimo. Claro, hay que, hay que, todo ese tipo de cosas, hay que reciclar, ¿no? Y más ahora, ¿cómo está la sexta de la compra? No te digo nada. Ahora que vas a comprar y cuatro cosas de esas. Oye, le han dado una subida a una serie de cosas que uno estaba acostumbrado a comprar que te quedas mirando y se ponen, ¿y aquí qué pasó? Sí, ¿no? Por eso digo yo que sin gastar en exceso. Pero yo recuerdo en mi casa de pequeño, que claro, éramos ocho, después ya los chicos grandes se fueron, se casaron, ya eran menos, entonces, pues bueno, ya podías gastar un poquito más, ¿no? Además, siempre ayudaban en casa, ¿no? Y las hermanas estaban trabajando. Había una economía no de ricos, ni de pobres, sostenibles. Y de vez en cuando, pues decía mi padre, candelaria, ella decía, calla, el domingo no hagas comida que nos vamos. Nos vamos, íbamos a la guancha, a un bar que estaba, que había un loro. Había un loro, un loro más jodido. El loro siempre decía, y le daban cuidado porque si te metías un picatazo en el dedo no te digo nada. Íbamos allí a comer los pollos y todo. Mucha gente sabe que es un famoso. Ah, bueno, eso subiendo desde la... No, ese es el otro, ese es el de, ¿cómo se llama el otro? En mi casa íbamos a Junquito cuando yo era... En Junquito, sí, sí, bueno, no, pero este está justamente en la calle que va a dar acceso a la plaza y al ayuntamiento. Allí que estaba la esquina. Entonces tenía un loro y todo. Tenía una zona alta, un apartado y íbamos a comer allí. Y la verdad es que subir en la guagua por la puerta ahí con el alto, eso era... Eso era una novedad. Es una excursión porque es bonito, así es una excursión distinta. Sí, y que muchas veces no solamente era el dinamos, el dinero, muchas veces no hacía falta ir a un restaurante, te cogías la guagua y te llevabas el bolso y cogías. Es el acto en sí, el acto en sí. Está perruel. Yo recuerdo que ir de meriendita al bosquito y íbamos las niñas de pequeñas, muchachos, yo tendría seis... El bosquito en la cruzanda. Sí, en la cruzanda, seis, siete años. ¿Qué hacemos chicas esta tarde? Dicen, pues vamos de meriendita y nos llevamos el bocadillo de sardines o yo qué sé, de chasis. Habrá gente de la Pérduma que dirá, perdón, la Marsa Gana, la Brota. Ay, sí, por Dios. Sí, pero esa zona hasta donde vivía la madre de Celestino en Paz de Franza, nosotros nos concediéramos que son de la cruzanda. Sí. Muy buena gente, muy buena gente. Bueno, y yo pensé que también te referías porque después está... La madre se llamaba Liberti y curaba. Sí, sí, doña Liberti, ¿verdad? Doña Liberti. Y después por otro lado ya estaban los pinitos aquellos que son de la familia Borges, ¿no? Sí, sí, sí. Que están más a la cruzanda, ¿no? ¿Y qué decías tú, Encarnado? Nosotros, por ejemplo, yo cuando me mudé para Santa Cruz, si queríamos ir a San José teníamos que dar la vuelta o por las manchas en Icot o subir por Icot del Alto. Por San Juan no se podía subir sino caminando. Es decir, que no había una carretera como tal. No, no, no. La que hoy en día sube a San José no se sube. Exactamente, no había manera. Sí. Ni subir por la guancha tampoco. Yo me quedé sorprendido en el Dornajo, que es uno de los cuarteles de Icot del Alto. Te asomas a la plaza aquella, que está al lado de la ermita. Te quedas con la boca abierta, la amplitud que tenía aquel barranco, ¿no? La gente bajaba caminando por allí a trabajar en las plataneras, ¿no? San Juan de la Rambla y la parte del regalejo, ¿no? El socorro allá. Y después se metían por unos túneles. Y tú decías, pero Dios mío, ¿cómo se metían por esas veredas? Y por esos canales de agua cargados que venían. Es que no había otra solución. Era la necesidad también, tenían que buscarse la vida. Sí, ¿no? Porque yo recuerdo ir desde San Juan a Icot del Alto caminando. Sí. Y eso sí, siempre me mandaban con alguien conocido. Porque yo me encantaba la fiesta de Icot del Alto. Sí. Yo era una cría. Y sí que yo había un momento en que había que bajar todo lo del barranco Ruiz y subirlo. Y aquello a mí me impresionó. Los que iban a la fiesta del humo, en el Rosario era al contrario, los hijos del Alto bajaban por abajo, ¿no? Se llamaban el humo porque llevaban las antorchas, las encendidas y después las apagaban ahí en la plaza, ¿no? A mí me encantan todas las zonas de los barrancos. Es que los barrancos son bellos. ¿Jugaste mucho el barranco? Es decir, ¿fuiste una niña de también? Bueno, íbamos al barranco de la Reya a jugar. La hermana de los chicos, a la que denominan los garrafones, se llama Isabel. Y es más o menos de nuestra edad y sí, nos íbamos a jugar. Y jugábamos, ¿verdad? Con agua y todo. Con agua y tierra y piedra. Sí, 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 sí. La imaginación era tan bonita. Yo encontré una medalla. Qué pena de esa medalla porque yo encontré una medalla jugando y yo veo aquello que brillaba. Es como cuando encuentra uno un tesoro. Y entonces, pues, cogí la medalla, la limpié. Era una medalla de la Virgen del Carmen, por un lado, y el gran poder de Dios. No me acuerdo qué era, ¿no? Por el otro. Pero después de esa medalla, no sé, desapareció en casa. Y la verdad es que la perdí. Me quedó una pena muy grande. Mi hermano siempre me dijo, eso seguramente es de alguien que mataron en la guerra y todo. Le digo, igual, pero no sé, era, el barranco era. Y después había una galería de agua en Codines. ¿Tú crees que ahí hubieron matanzas aquí? Sí, sí hubo, sí hubo, sí hubo en el pared. Aquí muchas veces no se hace referencia a eso. Yo que soy como, soy ignorante y prefiero ignorar. Está recogido que en los muros del cementerio del Realejo Alto, que es donde está hoy en día la Plaza de los Enamorados, pues ahí se fusilaron a personas y también obviamente la guerra. Y ahí también hubo, también... Esa es la vergüenza que tenemos todos los españoles. Todavía, sí, sí. El tema de la guerra. Sí, es cierto. Todavía estamos discutiendo por un monumento en Santa Cruz, que si uno lo quitan, que si no, en la Plaza del Príncipe y todavía no se sabe. No deja de ser un monumento en una escultura. El alcalde democrático de esa etapa del 36, que es el señor Swarch, que fue, como muchos otros, asesinado. Y mucha gente dice que está arriba, uno incluso que fueron de la partida, que los mataron y demás. Y nadie pone una perra para buscar dónde están esos huesos encontrados, sus familias están intentándolos. Sin embargo, en La Palma son un ejemplo. A seguir, los 13 de La Palma es famoso. Y La Palma da mucha... Bueno, ahora ya... Y tuvo mucha represión allí también. Y sin embargo, miren, el pueblo se ha movido para rescatar los huesos de toda esa gente. Bueno, pues son cosas de la vida. Es historia, todo eso es historia. Sí, ¿no? Yo creo que el quitar los monumentos y todo eso, lo que hace es estropear la... Porque la historia tiene que prevalecer. Yo preferiría que descubrieran dónde están los restos de los otros. Yo no estoy de acuerdo con que quiten ningún monumento. La historia tiene que prevalecer porque está ahí. La historia es historia. Ahora nosotros, ¿con eso qué vamos a conseguir? Pero de igual manera, si digo que el derecho de los familiares a recabar... Claro, claro. ...dónde están sus... Y hacer el estudio pertinente y que se pague eso con la autoridad pertinente, porque mientras eso no se haga, no habrá democracia plena. Donde tanta técnica, tecnología hay hoy, y no se haya dado todavía con eso, es que me extraña mucho. Mira, aquí hay un caso que es de un tacorontero, pero que ha fincado en Los Realejos, don José Galán, marido de Doña... Sí, 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 sí. Bueno, de... He leído de... Padre de Libertad y, bueno, mucha gente conocida aquí en Los Realejos, ¿no? Y se supo, después de un tiempo, qué había pasado con este señor. Porque uno de los que fue en la partida, lo dijo antes de morir, la conciencia le pudo más, y fue llevado en una lancha, al tamar, y tirado en un saco, lo que se llamaba el pandullo, conjunto con otro. Y simplemente porque era un hombre que escribía... El último artículo por el cual fue después asesinado, tú lo lees, y dice, Dios mío, una oda a la paz, a ponerle tapones a los cañones y tal, es tremendo. Eso es como la película Guarapos. Sí. Nos metían en el saco y, por cierto, que hacía el papel de malo ahí cuando... Sí. Un escuñado mío. Sí, escuñado tuyo. Sí. Jesús, ¿cómo se llamaba? No, Suárez. Ríos. Ríos. Ah, no, tú dices el director. Santiago. Santiago Ríos, Santiago Ríos y su hermano, exacto. No, el señor mayor, el tío de ellos. Ah, que actuaba, que actuaba, actuaba. Ajá, muy bien, muy bien. O sea, que ya me estoy sacando yo mi identidad antigua. Sí. Muy lejos, muy lejos. Bueno, pues bueno, en cualquier caso... ¿Es historia también? También es historia, también es historia. Estos días que se está hablando precisamente de lo importante que es para todos conocer su tierra y su gente, ¿no? Hay que conocer lo bueno y lo malo. Y, en definitiva, es historia, como dicen ustedes, y ahí hay que asumirla. Bueno, dentro de poco también será el Día de la Virgen de Candelaria. Ay, mira, tenemos un recital. ¿Dónde lo tiene? En la Basílica. ¿En la propia Basílica? Sí, siempre lo hacemos el día, el sábado anterior al Día de Candelaria. Y entonces sería este sábado. Pasado mañana. ¿Pasado mañana? Sí, por la tarde sobre las seis, las siete más o menos. En la Villa Mariana. Qué pena que Goretti esté convalesciente. Yo vivo y seguido. Además, ya tuve contacto con, gracias a la información que tú también me dejaste, y con Lali, al final hablamos con Manolo Pérez, bueno, el Pérez Rodríguez, y afortunadamente ya su mujer está mejor, él también. El libro también nos hizo llegar, que tengo que ir a buscar la casa de Lali. El librito está guapísimo. Está guapísimo. Bueno, pues ya nos lo mandó, así que la daremos. Y además estamos preparando algo, un proyecto donde él, como defensor de la cultura canaria, de los trajes típicos está. Así es. Porque eso es lo que yo quiero preguntarle. Vieron la fotografía. Ay, pero vamos a ver, la fotografía, yo es que la veo como de carnaval, y yo es que leo unas críticas como si eso fuera una seña de identidad, a mí eso no me identifica. Yo lo veo como un artículo de una reseña de carnaval, nada más. No, pero es que así aprovechan las dos cosas. Sí. Fitur y el carnaval. Pero es eso y yo... Pero no, pero no, pero no. Eso, yo no le encuentro sentido. Tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que pasa. Mira, les voy a decir una cosa que yo les pregunto a los chicos. Como saben, Juan Luis González y Daniel Montesioca fueron para allá. Sí. Daniel fue con la radio y con la tele. Y Juan Luis, como jefe técnico de nosotros, va a hacer y cubrir la radio. Pues, ¿saben una cosa? No había nadie vestido de mago, prácticamente. Sí, claro. A ver, a ver. Haces una, digamos, alegoría de un traje de mago, propia del 1, 2, 3, como dije yo. Propia de carnavales, como dices tú. Yo no sé. Y hasta incluso, hasta resulta, hasta resulta, desde el punto de vista artístico, bien. Pero claro, lo que no puede sonar ya olvidar que las Islas Canarias es algo más que hotel, es algo más que... Que sol, que playa. Y que con todos mis respetos, galas drag y demás. Es decir, además me es claro, eso hay que entenderlo un poco. Si fueras de Agaete lo entendería. Y mucha gente. La banda de Agaete tiene un tema muy musical que habla acerca de lo que costaba ir a buscar el agua. La fiesta del agua, de la rama. Entonces, es un tema muy divertido. Es bonito. Muy bonito, ¿no? Vale, bien. Pero es que eso habla acerca de una cultura. Entonces, yo creo que es que... Mira. Mira, tengo las fotografías ahí, pero tú pones ahora Fitur 2023 y pones Folclore y te sale Andalucía vestida de Folclore. Te sale Aragón vestida de Folclore. Te sale Valencia en el stand de Japón vestida de Folclore. ¿Lo entienden? Es decir, la promoción de nuestra seña de identidad es también un aval de lo que es en sí el turismo. No solamente la sostenibilidad, en primer lugar, porque es una falacia. Porque no se puede vender sostenibilidad teniendo una cola del norte. Y teniendo un montón de cosas que... Yo no sé quién asesora a esa gente. Pero bueno, el diseño... Yo también estoy de acuerdo. Yo es que vi carnavales. En esa estampa vi simplemente carnavales. Todo lo que suena a canario, yo lo siento. Quizás sea política. Alguien me dijo, Isidro, eso es una opinión política. No. No. Eso no es política. El folclore no pertenece a nadie. Pero es de todo. No, no, no. Es de todo. Igual que la canariedad. No hay siglas políticas. Y el que quiere verlas, que las vea. A mí me han dicho de todo. Mira tú, un hombre que es cristiano y, digamos, habla de los juanches. Como si una cosa tuviese que ver con la otra. Dice que es republicano y habla de tal. A ver, nadie tiene posesión de la verdad. Ahora, lo que sí te digo es una cosa. Lo que nunca se podrá hacer es intentar soslayar lo que somos. La canariedad. No había casi nadie vestida de mago. Y afortunadamente me alegro que el cabildo haya optado por llevar a José, el chamizo aquí, con sus cestos, que me encantó un montón verlo, aunque no se le ha dado tanto pábulo aquí. Yo no he visto a tanta gente decirlo. Sin embargo, yo lo que digo es que, ¿qué es lo que tú quieres, entre comillas, porque no me gusta la palabra, vender de tu tierra? En Fitur, ¿qué quieres? ¿Quieres vender cuna del alma? ¿Quieres vender un montón de camas? ¿Más millones de personas que vengan? Y después, pero es que después el beneficio este sale fuera. Porque las compañías no son españolas, la mayoría de ellas. Eso te iba a decir. Lo que es triste es que ahora mismo se esté hablando de Canarias. Desde el punto de vista no de turismo, sino de inversión económica para vivir los últimos días de tu estancia en este planeta, porque económicamente rentable, porque puedes comprar a buen precio, y después resulta que vas a un montón de sitios donde la gente que viene, viene a vivir, pero la gente que está aquí no vive bien. No puede vivir. Entonces, lo que pasa es que tenían que haberlo explicado mejor. Bueno, entonces, ¿cuánto dinero cobra esa gente? Y los asesores, de los asesores. No, por eso te digo que yo no sé quién ha asesorado esa gente, porque estuvo muy mal. A mí me encantó el diseño del que hizo el traje. Yo veo carnavales. Yo veo nada más que carnavales. Sí, pero no puede. Por eso te digo, tú ves carnavales, pero tú estás metido en un grupo que sabes que hay música popular y todo. Que sí, que sí. Entonces, tú imagínate que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando lo hicieron con la Virgen y con el Crucificado? No sé qué hicieron en La Laguna. Y eso es arte, te dijeron. Eso es arte, ¿no? Y eres sensibilidades, cada uno tiene sus creencias y demás. Pero bueno, lo que estamos hablando es de que toda esa gente que vino detrás ha hecho que ahora Canarias, esté donde esté, no han sido los hoteles, no han sido el dinero que ha venido de España. Olvídate, ha sido esa gente que ha trabajado y jarbañado. Entonces, claro, tú vas a un acto folclórico, cada día más descafeinado, cada día con menos aporte de la base del sustrato original. A la gente de fuera con la que yo he hablado, que no son españoles ni son extranjeros, ellos lo que les llama la atención es la identidad que tenemos nosotros, lo cariñoso, la naturaleza del canario. Y además hay otra cosa que encarna, que yo me imagino que, no sé si el otro día también comentamos algo parecido, ¿no? El hecho encarna de que el gobierno se gasta un dinero y los municipios para hacer que los chicos, especialmente, no son tan chicos, ya son gente mayor, se viste bien, se viste bien de mago, ¿no? Después resulta... Pero es que después van con tenis. Sí, no, pero se está sembrando. Yo he notado que se está cambiando. Pero mira, yo muchos años estuve veraneando en Garachico y además yo visitaba Garachico siempre por las fiestas de San Roque desde muchísimos años atrás. Y ahí es donde peor se viste de mago porque, yo qué sé... Pero es que es otro tipo de manifestación... A lo mejor se pone el chaleco, pero van con un pantalón barquero... Pero que eso es como la romería chica. Es otra cosa, es que hay categorías dentro de la manifestación. Pero ahí la vestimenta no es para nada correcta. A mí lo que me pareció muy mal es que en todo el pabellón apenas hubiese gente vestida de maga. De hecho, hubo un comentario del POGES, hubo un comentario que dice vamos para la romería de Garachico, o sea, ¿qué es eso? ¿Sabe usted una cosa que en una de las primeras retransmisiones que hicimos del Carnaval de los Realejos con la radio en la década de los 90, un grupo de chicos jóvenes, ¿sabe lo que hizo? Salió en el costo del Realejo con una carroza de mayo, vestido de mago, comiendo carne. Hicieron el recorrido, pero como si fuese mayo. Entonces, claro, tú te planteas el concepto que uno puede tener de las cosas, a lo mejor lo hicieron como protestas o como rebeldías, o simplemente porque le gustaba más mayo que el Carnaval y como lo dejaron lo hicieron. Pero yo creo que un pueblo... Todo tiene su momento, su lugar, su tiempo. Hubiese quedado una anécdota, hubiese quedado una anécdota si la fotografía que viniera a continuación de esa o en alguna de ellas fuera un grupo interpretando un aire de folclore. O simplemente unos niños, porque a los niños los quitan delante. Es un error, un error graso. Pero siempre en todos los casos. Sí, pero es un error graso. Un niño o a las personas mayores. Oiga, usted es un homenaje a una persona mayor. Sí, está bien las dos chicas aquellas haciendo el silbo, vestidas de Petit White, como es el otro, pero no sé. Pero hay más que eso. Yo creo que sí. Hay mucho más. Y detrás hay artesanía, detrás hay gastronomía, detrás hay sostenibilidad del medio ambiente, que no solamente es porque tú hagas menos contaminación de los coches con la agua porque el tranvía, como digo, una parte de esta corriente para allá, hay cosas que no se sostienen. Curiosamente, ese es el argumento contra. Estoy dándole ya el adelanto de mañana. De lo que voy a hacer en... No se está olvidado. La sostenibilidad también está en eso, amigo. Entonces, pues claro, no hay duda, ¿no? Bueno, cuéntenme más cosas porque para el final tenemos lo de la oda. Bueno, yo no busqué la de Quevedo al final, sinceramente, encarna porque, bueno, no quiero quitar protagonismo, ¿no? Es un poema que titulo Aires aromatizados. O sea que ya con eso te lo digo todo. Bueno, pues estamos todos. Oye, si quieres puedes leer allá. ¿Es la oda o es algo que tú escribes? No, 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 no tiene nada que ver con la oda. No, no. Yo dije yo que íbamos a buscar la oda, pero que no la busqué yo por eso. Este un poquito son todos. Les invito a cualquier caso, Francisco de Quevedo y Villegas o Dal Pedro. Yo la he leído ya hace tiempo. Pues bueno, esto es Encarna Delgado. Aires aromatizados. Vamos allá. Dice, vaya este nuevo relato o tal vez definición. Dejar aparte el recato, prestar alguna atención o se incurre en desacato. Es un asunto de aire, cierto aire comprimido que produce algún desaire. Si no, se controla el ruido o se le pone al socaire. También es cuestión de olor. Exquisito y puro aroma a desconocida flor. Y si a la nariz se asoma, esta cambia de color. Lo define el diccionario. Ventosidad que se espele desde el vientre por el ano. Y yo añado que mal huele, azul fíbrico, agutano. O expresado de otros modos en el simple castellano para que lo entiendan todos. No se toca con la mano, si lo llevan los veodos. Es el aire comprimido que se escapa por el culo. Le acompaña algún sonido, el silencio más oscuro, como un sutil gemido. ¿Sabes el gusto que da cuando sin esfuerzo deja que se vaya en libertad aquello que tanto aqueja? Es cuestión de flojedad. Si una fábrica de gas explotara impunemente, cuanto más suelta le da, mejor te dejará el vientre lo que escapa por detrás. Se le denomina pedo. A veces lo llaman pufo, petardo, torpedo y desprende tanto tufo que incluso hasta da miedo. Dependiendo del momento, también de la comilona, el cuerpo irá más contento si su hábitat abandona rápido, sin miramiento. Los hay que dan un traspiés para amortiguar el ruido y luego dicen par diez por poco pierdo el sentido, pues casi bisuna es. A mí algo me sucedió, iba tras una extranjera, el muelle se le aflojó y gordita como era, la señora se alivió. Luego miró de reojo, yo me puse colorada y me invadió cierto enojo. Siguió ella tal Sinat con el muelle igual de flojo. Si en un recinto cerrado de pronto hueles a muerto, no te marches disparado, enciende una vela, cierto que el olor se habrá quemado. Sí, y es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, de hecho, incluso hay curiosidades con respecto a eso, como decíamos el otro día, de Chico Menudo, que habían algunos que tenían unas ventosidades y había, estaba listo que tenían el mechero. Sí, para encender, sí. Pero yo tenía de Chico Menudo, no voy a decir el nombre porque era cosa de Chico Menudo y tampoco me gustaba nada porque es conocido. Entonces, pero este chico tenía la capacidad de, por el olor del gufo, saber que habían comido. Muchachos, tremenda nariz. Qué curioso. De verdad, si tú comiste potaje de acelga o de... Es curioso, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Eso, sí, sí, sí. Tremenda nariz como para dedicarse al mundo de la... Y había una torturita, cosas de Chico Menudo, que antes éramos muy ruinitos, ¿eh? Algunas veces éramos muy ruinitos y que cogías y que consistía en que tú cogías y se sujetaban al susodicho y el otro se le montaba encima con el culo. Y claro, le echaba el bufón todo en la cara, ¿no? Y ese era un castigo, oiga, era una tortura. En los huevos que teníamos entre la calle del sol y la barriada. Y, ¡ay, Dios mío! Y bueno, eran cosas de Chico Menudo. Habían algunos incluso que no hacían nada de ruido, pero eran tan explosivos y tan aromáticos como dicen carna que al final casi te tirabas a la piscina sin aromáticos. Salen todos los gufos. Los gufos. Yo siempre he conocido el pedo silencioso como gufo. Sí. Y ahí hay gente que dice, yo estás amarillo como un gufo. Y yo después, ¿de quién le pone el color al gufo? Y es curioso porque la gente que era flaquita era la que el gufo era más apestón. Y la que era gordita era la que era más ruidoso. Había un chico, y me dijeron después que su hermana también, que tenían una capacidad sonora, con el culo y no con el pito, o así con las poesías, con la rima. Y que al momento de expeler el gas apropiado, movían las nalgas con las manos, de tal suerte que hasta las notas salían, y parecía, oiga, una canción, para bailar de la mano. Hacían otra música. Está Jairo, que lo conoce todo el mundo. Jairo es capaz de buscarle las notas a un pedo. Bueno, Jairo. Yo tengo un pedo en fates. Yo tengo un pedo en dos. Bueno, y después venían aquellos que decía yo, que los chicos lo hacían con la axila, no con su vaca. Se vendían petorretas. Sí, sí. Hay un juego incluso que le regalaron a mi hijo de pequeño, que tenías que hacer varias veces, y al que le tocaba, perdía. Ah, te das cuenta. Es tremendo, ¿no? Bueno, chicas, 30 minutos ya se nos ha ido. Es rápido, ¿verdad? Pues nada, sabía poco siempre, porque cuando está mejor la cosa parece que ya se acabó. Le pedía yo al señor Javier Castro Gómez, porque no encuentro el CD. No lo encuentro, el CD de ella. Yo los tengo en casa y se me olvidó traerte. No pasa nada. Y si no me mandas alguno de los temas porque los doy... Ah, no, pero yo te lo voy a traer, yo te lo traigo. Vale. Es que ahora voy a ir a despedir a un señor. Se murió don Pepe Mesa, el que tenía... El de los Mesa, la venta de Doña Lara en la Cruzanta. En la Cruzanta, sí, sí. Fue el marido, el marido, don Pepe. ¿Es el padre de Elías? No. No, el padre de Elías no. El padre de Eduardo, de Nicolás Mesa. Ah, de Nicolás Mesa, vale, vale. Nicolás Mesa, que está también precisamente en la banda. Sí, sí, sí. No, Nicolás Mesa no está en la banda. ¿Qué es Nicolás? No, Nicolás Mesa tiene un puesto de venta de coches. Ah, Nico, Nicolás, claro, muchacho. En la Perdoma, sí. Bueno, Perdoma. Rosy, Ángeles y... Sí, en contra, pues, sentido, sincero sentido, bésame a todos ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces está ahí, a ver si me pasó a... Bueno, pero para morir, ¿qué hace falta? Estar vivo. Eso es indudable. Estar vivo, sí. Y bueno, de eso no nos quita nadie, así que no... Es un billete que lo tenemos todos. Muy bien. Mi madre me lo decía, dice, la única verdad que existe es que nos tenemos que morir. Sí. Siempre me lo decía, y a mí me daba miedo, me daba en esos momentos. Como yo me llamo Encarnación, pienso en la re-encarnación. Y yo también, lo que pasa es que en el proceso de reencarnación tiene que haber una muerte. Easy, easy, easy. ¿Y qué va después de Easy? Yo lo sé, dro. Muy bien, chicas, un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias.